Otro proyecto es en la Embajada Suiza, gracias, el acceso, es una vereda accesible. El año pasado cuando estuvo el embajador, le mostramos el proyecto, lo que queríamos hacer es una vereda accesible en el parque, el hogar, para que todos puedan disfrutar y bueno, con andador, con silla. Y bueno, y como que está, eso también estaría aprobado, también es un proyecto que está para hacerse. Y bueno, y otras cosas, el proyecto de digitalización con COBIAN, que estamos en eso también, es excelente porque eso en la parte de todo lo que es administrativo, enfermería, ya está instalado y están todos empezando a trabajar con la digitalización. Y la verdad que el trabajo se resume, obviamente que al estar digitalizado se resume bien todo lo que es la ficha médica del residente. Entonces ahí tienen todo, no solamente eso, sino también la parte de administrativa. La verdad que es un programa que está muy bueno. ¿Algo más? ¿Algo más para aportar? No, que los invitamos para el sábado, 15.30, que nos apoyen porque realmente, como todos saben y siempre lo repetimos, pero nunca está de más, repetir que el hogar es sin fines de lucro, que tenemos 43 residentes, que tenemos cupocama, que tenemos mucho costo, que con el tema de las obras se nos han aumentado los costos, pero siempre estamos velando por el bienestar de los residentes. Así.